Señores, continuando con otro tema, y es que esto se hizo viral en redes sociales, en ello lo vimos en el estadio del pleito, y es que, fanática, ¿qué escenífico pleito en el Quisqueya cerró su cuenta de Instagram, Villalona? Ajá, bueno, pues la joven, una joven que protagonizó un pleito en el estadio Quisqueya con los familiares del coach del Licey, Anderson Hernández, en la noche del martes, en un partido me parece con el escogido, pues cerró sus redes sociales. La chica, con el usuario en Instagram, Emily Marmol, fue protagonista de la pelea, que luego se hizo un comentario contra Sergio Alcántara, que provocó que los familiares de Hernández y Alcántara se molestaran, y detonó el conflicto. Esto, pues, generó muchísimos comentarios en las redes sociales, en este partido entre el Licey, y he escogido este pleito, que, de hecho, ayer hubo otro pleito también, pero eso es algo aparte, pero bueno. Sí, hubo, le vieron un, le entraron a sombrillazo. En Twitter, yo vi este caso, de este, de este escena, de este show, según Twitter, no estoy confirmando nada. No, no, X. X, según X, la gente mayor que no ve, no saben, mejor se acuerdan de Twitter. A mí el humor me la pela. En Twitter, en Twitter, tú muchachos, te vas a entrar. Claro. Como mencionaba la nota, estaban los familias, o sea, detrás de ella, estaban los familiares de Sergio Alcántara. ¿Él es de cuál equipo? Del Licey. Del Licey, ok. ¿Qué pasa? No es por defenderla a ella, no la estoy defendiendo, estoy siendo objetiva con los comentarios y el hilo que había en Twitter sobre este caso, y es que personas que estuvieron cerca y precisaron el momento decían, ustedes saben, es normal, que en el play, como la rivalidad, la gente le sale a decir, el cuero, que se yo que, ampalla, fulano, mírate muerto, porque ya eso, más nosotros como dominicanos, por decirlo así, para que no se haga tan malo, lo caracteriza. En el play, mandaban ya decirle esto a cualquier pelotero, ya los peloteros estaban capacitados mentalmente de aguantarse eso. Hay algunos que les rebosa la cosa, y tú habías tenido casos que los peloteros se han quillado y se han querido pelear con fanáticos, ¿verdad? Pero lo que esa muchacha, nunca se me imaginaba, es que detrás de ella estaba la familia del pelotero, el cual ella le estaba goceando, ya tú sabes, tú no sirves, tú qué sé yo, ¿qué? Lo que yo digo es, mira, yo tuve yo, yo digo como, porque la que empezó en Chinchay, según el lío, fue la madre de Sergio. Se imaginemos, vamos a poner en el caso, yo soy la muchacha, porque no parece ser la muchacha, tú eres la mamá, y tú eres la morrita que le voló arriba. Entonces ella empezó, Sergio muerto, qué sé yo qué, ya yo estoy en el play, yo estoy en lo mío, como le gocean, entonces venga tú la mamá, y qué es lo que está hablando de lo mío, qué sé yo qué. Y ella, doña, 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 ¿cuándo? Entonces, la morena contó uno, dos y tres, y vino, y la agarró de los cabellos, ¿qué es lo que tú dices? Y la arrastró. ¿Qué quiero decir con esto? Pero, ojo, no es defendiéndola, como les dije, sino los peloteros tienen que educar a sus familiares cuando vayan de tratar de pacífico, dejar la bola correr. Porque se van a encontrar con muchísimos tipos de fanáticos, donde defienden con uña y diente su pelotero, y aquí queda trepito, fajarse con cualquier, decirle sus tres cosas, porque están pagando su boleto y sus cosas para estar ahí. Si no le están haciendo daño a su hijo, que no le están lastimando ni golpeando, esté tranquila, porque eso es parte de la adrenalina. No es defendiéndola a ella, es siendo objetiva que estoy. A que si la doña no hubiera estado enchinchando, ¿qué es lo que tú estás diciendo del hijo mío que no hubiera pasado? Porque es que eso es parte, la gente en el play se pone loca. Dime a mí, y yo me regreso en ese play. Aquí en la pelota dominicana, que es una pasión tremenda, y más con un equipo que es Lisey, que tiene unos fanáticos, que si el equipo pierde dos juegos, los fanáticos no van al play. Para que decirlo, responsablemente, que me cusen los Lisey, yo estoy quitando la pelota. Pero que la historia es así, entonces, pero cuando ganan, tú sabes, los Lisey estaban para el play y quieren apoyar al equipo, pero cuando tienen fallado turno, comienza, siéntalo, eso no sirve. Un loco, un loco, un loco, y por ahí se van. Entonces, cuando ustedes ponen la pelota, porque ya esas son cosas que yo, siendo fanático, lo he vivido, hay que ir en calma, disfrutar el juego. Sí, podemos gritar de todo, pero tampoco poniéndonos locos. Y si hay una persona afectada, familiar de ese pelotero, que lo coja Chile, porque es que eso es la pelota. Eso es la pelota. Eso siempre se ha visto. Oye, por ejemplo, José Cidí, cuatro turnos, en esos cuatro turnos, triple doble, en el último turno, se poncha, y al otro día aquí lo estamos acabando. Es así, es así. José Cidí, pobre, que se den en el pecho, porque ahí se entrega. Sí. La gente tiene que valorar eso, señor. No, tremendo jugador. Se den en el pecho, que es el game mejor. Tremendo. No, hay que sentarlo, eso no. Lo que somos, José Cidí. Hay que sentar, ese muerto, porque no vino para acá. Lo que somos, José Cidí, Fernando Tatillo, a esta hora, en el torneo aquí de la Lidón. Que dáselo tranquilo. Son los muchachos que están dándole la sazón. Sí, no, hay que. Ay, José Cidí. Fernando Tatillo, el último turno, como hace Jenny se ponchó, al otro día la presa en San Pedro acabando. Bebé. Y los fanáticos acaban. Y los familiares de esos peloteros. Yo creo que sí fue por eso el lío. Yo creo que en verdad tuvo mal de la familia de Sergio Alcántara por meterse en eso berrincha del play. Ellos no tienen que coger esa cuerda. O sea, creo que si fue así como tú dijiste, como tú dijiste, realmente pusieron un huevo ahí. Porque ellos no pueden estar cogiendo algo a la gente en el play. Sí, estáis diciendo que la cogían, tienen que cogerla. Y menos a muchachos en Caramapa y arriba, ¿qué va? Y usted dijo lo que le está diciendo. Esa flaguita allá arriba, en Caramás. Nada. Póngale un parco privado a las familias de los peloteros. Ellos hay, pero que ellos no lo usan. No, y no es para todito tampoco. Ah, sí. Bueno, depende del estadio. Porque, bueno, los estadios de Grandes Ligas tienen su parco grandísimo. Que eso ahí cabe todo el mundo. Pero, por ejemplo, esto está aquí. Que hasta un bar tienen. Exacto. Entonces, yo no creo que esto está aquí. Tenga un parco tan grande para todos los familiares de todos los peloteros. Para evitar. Yo solo le sirve de experiencia a todos. Si fue así, a los demás peloteros de evitar esa opción. Eso pasa. Siempre eso es normal. Siempre la adrenalina le lleva. Hay personas que a su mismo grupo de peloteros le llevan acabando, diciéndole de todo, como dice Villalona. Sí, es normal. Aquí están diciendo que los peloteros están bebiendo. Sí, entonces. Ella no tiene poca sedes. Que si yo, ¿qué? Entonces dime tú. Mira este. Pero de verdad. Es la realidad. A tu programa. Ese es el otro. Tú sabes, es algún Twitter. Pero si fue así como dicen, que fue la mamá que en Chinchó y empiezan ahí, eso está mal en ese punto de eso que sucedió entre esa gente. Ya tú sabes, yo no busqué en Play. Que yo no sé pelear. Que yo no sé pelear.